Otra vez volví a soñar Estabas conmigo Otra vez volví a soñar En lo que había soñado Otra vez volví a soñar Estabas conmigo Otra vez volví a soñar En lo que había sido Otra vez volví a soñar Que conmigo aquí estás Que nunca estabas mal Que nunca te enfermabas Cada vez que me acuerdo de ti Me siento bien chingón Me siento feliz Pero vuelvo a la vida real Y termino por ponerme muy mal Y termino por ponerme muy mal Y termino por ponerme muy mal Termino por ponerme muy mal Otra vez volví a soñar Estabas conmigo Otra vez volví a soñar En lo que había sido Otra vez volví a soñar Estabas conmigo Otra vez volví a soñar Otra vez volví a soñar Letra vez volví a soñar Ozone por ponerme muy mal Y termino por ponerme muy mal